Bueno, vamos a resolver las pocas dudas que me mandaron. Esta es una de ellas, el problema 78, o ejercicio 78, 7, 8 de la tarea 10. Entonces hay que sacar el área y se puede hacer tanto funciones de Y como funciones de X. Como ya está despejada la X, vamos a hacerlo con funciones de Y. Entonces, para eso, vamos a partirlo en dos. ¿Sale? Esta le vamos a llamar área 1 y esta área 2. Necesitamos este punto de intersección que está aquí. Lo vamos a encontrar. Para eso hay que igualar esta función con esta función. Entonces, 3 menos Y es igual a 2 raíz de Y. Elevo al cuadrado a ambos lados para quitar esa raíz cuadrada. Y me queda 9 menos 6Y más Y cuadrada es igual a 4Y. O Y cuadrada menos 10Y más 9 es igual a 0. Ahora, necesito números que multiplicados me den 9 y restados me den 10. Y eso no está así tan complicado. Pues es 9 y es 1. Este debe ser negativo y este también, de tal forma que el producto me dé positivo y la resta me dé negativo. Entonces tengo dos soluciones. Y es igual a 9 y Y es igual a 1. ¿Sale? La que me sirve es esta, ¿no? Y es igual a 1. Y, en este caso, X va a ser igual a 3 menos 1, 2. 2, menos 1. Ese punto tiene esas coordenadas. Bueno, ahora sí, área 1 va a ser igual a la integral de la función que está a la derecha. ¿Quién está a la derecha? Esta. ¿Quién está a la izquierda? El eje. Entonces, integro 2 raíz de Y. Como está el eje, pues 2 no le resto nada, ¿no? De abajo para arriba. De 0 a 1 de Y. Este es 2Y a la 3 medios, ¿sí? Por 2 tercios, ¿verdad? Recuerden que esto es Y a la 1 medio. De 0 a 1. 4 tercios es el área 1. Vayamos con el área 2. El área 2, pues, ¿quién está a la derecha? Esta, ¿verdad? ¿Y quién está a la izquierda? Esta. ¿Se vieron? ¿Y quién es este punto? Ahora tenemos que encontrar ese punto de intersección, estas coordenadas. Se aprecia, yo creo, que son esas de ahí, pero vamos a confirmarlas, ¿no? Como, del mismo modo, Y menos 1 al cuadrado es igual a 3 menos Y. Entonces, desarrollamos Y cuadrada menos 2Y más 1 menos 3Y más Y igual a 0. Y, 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 menos 2 más 1, ¿verdad? Entonces, despejamos. Y es igual a menos 1, Y es igual a 2. 2, ya tengo la coordenada del punto, es 2, y de esta misma sacamos que X es igual a 3 menos 2, 1. Entonces, la coordenada sí fue la que habíamos dicho, 1, 2, ¿verdad? Bueno, área 2, integramos la función de la derecha, que es 3 menos Y. Esperenme, porque esto no va a caber. Entonces, vamos a volver a escribir. Tegramos la función de la derecha, 3 menos Y, menos la función de la izquierda, que es Y, 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 Y menos 1 al cuadrado de Y, ¿de acuerdo? Y, menos 1 al cuadrado, de abajo para arriba. Acá había un 1, ¿verdad? De 1 a 2. Y, pues, hacemos esa integral, que no está medio feilla, pero bueno, pues hay que hacerla. Hay que hacer toda esa expansión. Y, bueno, pues, lo que nos dé, ¿no? Espérenme, porque mi computadora anda medio rara. ¿Necesito revisar algo? Espérense. Ya, estuvo. Entonces, pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Sería 3 menos Y, menos Y al cuadrado, menos 2Y, más 1. Y al cuadrado, menos Y al cuadrado, más Y, más 2 de Y, o menos Y al cuadrado, sobre 3, más Y al cuadrado, sobre 2, más 2Y, de 1 a 2. ¿Sí? Y, bueno, pues eso implica hacer la sustitución, ¿verdad? Que no se ve como muy agradable, pero, pues, tampoco hay mucho que hacer. Sería, paréntesis, menos 8 tercios, más 4 medios, más 4, menos, paréntesis, menos 1 tercio, más 1 medio, más 2. Entonces, me quedarían, menos 8 tercios, más 1 tercio, pues, menos 7 tercios. 4 medios, menos 1 medio, pues, son 3 medios, y 4 menos 2, son 2. Entonces, a sextos, menos 14, más 9, más 12, ¿no? Y, bueno, sería menos, sería 21 menos 14, pues, son 7 sextos, creo, ¿no? Y, pues, creo que nadie estaría en duda de estar de acuerdo conmigo que el área total es A1 más A2 y debería ser 4 tercios más 7 sextos, mejor conocido como 45 sobre 18. ¿Cómo ven? 4, 24, 4, 6, 21. Creo que eso tiene tercera, ¿no? 15 sextos. De hecho, tiene novena, espérense. Bueno, sí, tiene las dos. 5 medios. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver la respuesta. La estoy revisando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde están las respuestas? Archivos de la tarea. Archivos de la tarea. Tareas, tareas. Tengo un desorden aquí en la computadora, pero ahorita lo encontramos. Materias. Integral. Tareas. Tarea 10. Problemas. 5 medios, muy bien. Entonces, 5 medios es lo que nos da. Y se acabó. El problema se puede hacer de la otra forma. ¿Cómo que de la otra forma, profesor? A. Pueden ustedes decidir hacerlo de arriba a abajo. Es decir, lo parten ahora aquí. Pinta, pinta. ¿Qué le dice? Ah, sí, nueva. Métese acá. Lo parten aquí. Ya vimos que estos puntos sí son lo que parecen ser. Ya no los vamos a volver a sacar. Entonces, área 1, área 2. La integral de área 1 sería arriba menos abajo. Pero había que despejar la y de aquí. Y es raíz de x más 1, ¿no? Espero estén de acuerdo conmigo. Aquí la y es 3 menos x. Y aquí la y es x medios, x cuartos, ¿no? Así. Entonces, arriba, pues sería raíz de x más 1 menos x cuarta sobre 4 de izquierda a derecha, de 0 a 1, más el área 2, arriba, que es esta, que es esta, que es esta, menos abajo, que es esta misma. Más arriba, 3 menos x, menos abajo, x al cuadrado a menos 4, y me faltó el de x, perdón. De x, área 1, área 2. De izquierda a derecha, de 1 a 2. Y ya. Eso sería la foto, la forma de hacerlo, que es lo mismo. ¿Ok? Es decir, no hay hacerlo por un eje o con un tipo de funciones o con el otro de x o de y, pues es la misma cantidad de chamba, más o menos, ¿no? Eso parece. Este, pues ese es el problema que les, que me pidieron hacer, ¿sale?